No voy a hablar nada ni de Gran Hermano ni de Miguel, así que os digo que las preguntas las podéis ahorrar. No, Belén Esteban prefirió dejar las polémicas de lado y ceder el protagonismo a su compañera María Patiño. La periodista estrenó en Madrid su primer cortometraje, La cara del diablo. Lo pasé muy mal al principio y de hecho estuve a punto de abandonar el rodaje, porque como sabréis no se ruedan las cosas cronológicamente y la primera escena era de las más duras. Pero después hay una especie de responsabilidad de equipo y yo no podía dejar tirada a tanta gente que no habíamos desplazado a su miedo, que todo se ha rodado. Y bueno, ya después tiré para adelante y hasta aquí, y aquí estamos. Rodeada por muchos amigos y colegas de profesión, la sevillana ha hecho su debut en el cine de la mano de su chico, el también actor Ricardo Rodríguez, con el que comparte protagonismo en este proyecto. Esta fue la primera vez que el venezolano se atrevió a hablar frente a las cámaras de su relación con María. Ella se desfoga afuera y luego viene mansita. En casa también le sale la vena. A veces sí, a veces no, depende del día. Otro de los sueños por cumplir de la colaboradora es pasar por el altar. Como no hemos hablado de esto, me encantaría. Sí, pero yo lo he dicho públicamente muchas veces, o sea, no, no, ya mi reclamo está hecho, pero me lo tiene que pedir. A pesar de todo, los enfrentamientos y la reaparición televisiva de Belén Esteban fueron uno de los temas de la noche. Sin querer hablar de su ruptura, la de Paracuellos lo tiene claro. No tiene ya ninguna deuda pendiente con ninguno de sus compañeros. Yo no tengo deudas pendiente con nadie, gracias a Dios. Durante el estreno, la por ahora exnovia de Miguel Marcos se reencontró con Rosa Benito. La que fuera cuñada de Rocío Jurado sigue considerando a Belén su amiga. Hay que vernos donde tenemos que vernos. Por su parte, Mila Ximénez prefiere que su relación con la ganadora de Gran Hermano VIP sea única y exclusivamente dentro de un plató. No, fuera de plató no. No, no creo. De momento no. Gracias. ¡Gracias!